Antes habían dicho que la rechazaban totalmente y hoy están diciendo que es una medida alternativa. Y yo pienso que no debería ser así porque la verdad a todos los que estamos acá, a todos los niños que estamos acá, incluso a las madres, deja una experiencia horrible estar en detención porque más de un año no es justo para un niño estar encarcelado sin haber cometido ningún delito. La mayoría de los que estamos acá, casi todos, todos la verdad, tenemos familia. Tenemos familia en este país que puede recibir. Tenemos familia, yo tengo familia en Maryland, tengo en Los Ángeles, tengo en Florida. Mi papá está en Texas esperándonos. Tengo 16 años y soy de El Salvador y entré a este país el 22 de febrero de 2015. Llegué a Adelaide, Texas el 26 de agosto y estuve ahí por dos meses. En ese lugar pasé mi cumpleaños, cumplí mis 16 años ahí. Luego el 28 de octubre nos trasladaron acá a Berks y aquí hemos estado hasta la fecha. Por 11 meses acá en este lugar y ya por todo en detención, 393 días. Y ya pronto es mi cumpleaños y la verdad espero no pasar mis 17 años acá otra vez encarcelada.